Hola a todos, aquí vengo con este cambio de diseño. Este set ya tenía más de 20 días, así que vamos a empezar a remover todo. Aquí empiezo a remover las piedritas con estas alicatas. Son poquitas, por eso las quise remover con esas. Voy a empezar a limar todas las uñas. Les dejé el paso a paso como yo hago un cambio de diseño. Como en este caso va a ser cambio de diseño, no va a ser relleno. Y lo que va a salir aquí en este video, esta es mi forma de trabajar siempre. Como ven yo traigo uñas en la mano derecha, pero ya me las voy a hacer. No había tenido tiempo de hacérmelas, ya tengo como 4 días que me hice esa mano. Y ya me voy a hacer todo el set completo. Aquí voy a empezar a cuadrar uñas. Como ven el video está adelantado, por eso se mira como un poco agresivo así cuando estoy limando, pero en realidad no es así. Aquí voy a limar en el área de crecimiento con este barrilito que es de grano fino. Y así voy a limar todas las uñas. Voy a limpiar todas las uñas aquí para empezar a trabajar. Aquí les muestro que ya mis uñas ya quedaron listas para aplicar mis adherentes. Estos son los que yo voy a utilizar esta vez. Son los de Neofactory, el Nivella y el Cubone. Voy a utilizar este cover de Organic. Está muy bonito el color, así como muy suavecito. Y yo no lo voy a encapsular el cover porque tiene muy buena cobertura. Gracias. Lo que vamos a usar este conversion. No, no lo voy a hacer. Ni en línea, no es un eje, ni en línea. Al过ato, voy a Vikings. Yabook se envieró un aquatic, ya que îl tegeló para estar utilizándome un organ beadillado. Aquí tenemos ahora que lasご inicia. Y como si vas a encontrar el objetivo, sabes que tampoco tienes algo que varios ejercitos no quedan, Entonces necesito dejar un vistazo para detectar, Gracias por ver el video. Aquí voy a utilizar estas mezclitas que yo hice, están muy bonitas, son de puro glitter y voy a poner las dos, voy a utilizar estas dos. Aquí solo voy a encapsular estas dos uñas a las que les puse la mezcla. Y ya está. Aquí voy a volver a limpiar porque voy a empezar con la decoración. Esa piedrita blanca es un Swarovski, si no me equivoco creo que se llama Shulk White, hace mucho tiempo que la compré y nunca las había utilizado. Voy a aplicar unos cristal Swarovski y unas perlitas muy chiquititas. Y pues eso es todo, espero les guste y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!